Bienvenida al maestro Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, periodista independiente al que admiramos y respetamos. Querido Paco, disculpa que te haya hecho esperar tanto tiempo en línea. Creo que era importante escuchar este último mensaje, tal vez, del hoy colega asesinado. ¿Cómo ves esta situación? Nos queda claro lo que dice el presidente, que no es el gobierno el represor, que no es el gobierno el que manda a matar, pero pues esto tampoco borra esta dolorosa realidad en el gremio periodístico, maestro. Te abrazo a la distancia. Vicente, no, mira, nada de aquí estamos, va. Este es triste, es lamentable y es de condenar no solo el asesinato de Armando Linares. Hemos platicado de otros. Mira, cada asesinato en este país es lamentable y es condenable por la situación que hay. Pero mira, mientras no entendamos la situación real del país, mientras no entendamos la historia, mientras no entendamos al país que nos heredaron, mientras lo sigamos polarizando, mientras haya un grupo o grupos élite que intentan apropiarse de la verdad o intentan todavía explotar lo que explotaban, no vamos a entender nada. Y mira, ¿de qué serviría que hoy se resolvieran, hipotéticamente? Se resolvieran todos los asesinatos de los periodistas y todos los asesinatos que se cometen a diario en este país. ¿Se resolvería? ¿Ya no matarían a periodistas? ¿Se seguirían matando? Claro que se seguirían matando. Mira, desde 2010, cuando Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo gobernaban este país, México era considerado ya uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y solo, mira, hay que echarle números. Un estudio que se llamaba Barómetro de Conflictos de la Universidad Alemana de Heidelberg documentó que desde 2003, desde 2003, México se constituía como el primer país en guerra de América Latina. No estamos hablando de 2018, de 2012, sino de 2006. Desde 2003, en aquel entonces, el barómetro de conflictos advirtió que el nivel de violencia de México era comparable y a veces superior al de Irak, al de Pakistán, al de Somalia, al de Sudán. Ya éramos un país en guerra. Que no lo reconozcamos o que ese grupo de comunicadores, y no solo comunicadores, mira, ese grupo de intelectuales que se beneficiaron, como Aguilar Camín, como Krause, que se beneficiaban de los dineros públicos, lo callaron, lo ocultaron. México era un país, de pronto daba la impresión de que este país había nacido en los ochenta. Cuando tenemos una violencia histórica, cuando no entendemos todo lo que ha pasado después de la revolución, cuando la impunidad en este país, a través de los presidentes civiles, nace con Adolfo Ruiz Cortines, no se trata de justificar lo que pasa ahora con lo que pasó antes, se trata de entender. Tenemos que entender. Y mira, ese barómetro de conflictos ya nos ponía como un país en guerra, el primer país en guerra de América Latina. Éramos un país roto. La sociedad estaba polarizada. El narco nos había penetrado desde los cuarenta. Pero no lo atendieron. ¿Por qué? Porque ese grupo de comunicadores, asociado con algunos empresarios, asociado con los intelectuales, dejaron avanzar porque todo escondían. Hoy vivimos en un país minado, en un país en guerra prácticamente. Así que no importa que hoy se resolviera el asesinato de Armando Linares. Ayer tuvimos el de Miroslava Brech, lo recuerdas, en el 23 de marzo de 2017. ¿Y quién la mandó a asesinar? Pues mira, un exalcalde panista. ¿Sí? Hugo Amés Schultz Alcaraz, combinado con dirigentes del PAN, un alcalde panista coludido con capos del narcotráfico en el estado de Chihuahua. Traemos o tenemos un rezago de violencia que no se ha podido entender. Y lo que han hecho los políticos del PRI, del PAN, personajes como Lorenzo Córdoba, como Ciro Rendón Murayama, lo han polarizado cada vez más. Mira, el tema se mezcla porque tenemos, por ejemplo, lo que pasó ayer con el bronco. No se trata de que lo metan a la cárcel o no, sino que a dónde estaban las autoridades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, a dónde estaba el INE. Le dejaron pasar todo, no solo a él, a Margarita Zavala. Mira, recuerda, recuerda en 2018 cuando los dos iban a ser candidatos independientes con Armando Urbios Piter de Guerrero. ¿Qué dijeron? Bueno, robaron, pero poquito. Y eso de robar, ¿qué habían robado? Duplicación de credenciales de electores, firmas falsas. Margarita Zavala, yo recuerdo, mira, nada más hay que echarle una búsqueda, una búsqueda en internet. Margarita Zavala, más de 219 mil firmas irregulares. Más de 132 mil apoyos inconsistentes. Y así la hicieron candidata presidencial, así hicieron candidato presidencial al bronco. No puedes separar la violencia de la impunidad. ¿Qué dijeron las autoridades de entonces? O por lo menos eso nos dieron a entender. Robaron, pero poquito. Entonces, ese país nos lo dejaron roto. Tenemos una nación con un tejido social que no se sostiene casi con nada. A donde pisemos, a donde pisemos, periodistas o no periodistas. Podemos ser actores involuntarios principales de un acto de violencia. No solo se trata contra los periodistas, es una violencia generalizada, Vicente. Una violencia de un país en guerra. Eso lo debemos entender. Y mientras aquel grupo, en el que incluyen dueños de periódicos, mira, que son los mismos cuando yo era jovencito, cuando tú eras jovencito, mientras intenten hacer negocio con el Estado, mientras intenten vivir de los dineros públicos, mientras intenten ser parte de los saqueadores de este país, que los nombres los hemos dado. Mira, de las televisoras. ¿Qué dueño de los medios no tiene negocios alternos? Y todos viviendo del Estado. Lo de ayer, de Armando Linares, es condenable, es lamentable, pero es producto o resultado de que vivimos en un país en guerra. De hecho, era un tema, el asesinato de periodistas, en la entrevista que nos hacía John Ackerman para el Canal 11, y yo hablaba de cómo solamente, pues apostándole a la estrategia de seguridad del presidente para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, para ir al fondo de las causas de esta violencia, de estos niveles a los que hemos llegado en México. No solamente protegeremos a periodistas, sino se beneficiará a la sociedad. Y creo que solamente ese es el camino, porque dices tú, pues tampoco nos van a poner un policía cuidándonos a cada uno de los periodistas en este país, sería imposible. El problema es más complejo y la solución también igual de complicada, maestro. Mira, Vicente, hoy ya se le olvidó a mucha gente, por ejemplo, que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 fueron asesinados 101 periodistas, 14 mujeres, 87 hombres. De diciembre de 2012 a noviembre de 2018, 96, 12 mujeres, 84 hombres. Tenemos un país estructuralmente roto. Lo que hay que hacer es recomponerlo, que es lo que se intenta hacer. Es lo que se intenta hacer. Pero mira, tenemos ese grupo, ese grupo de comunicadores, intelectuales, dueños de periódicos, empresarios, que están acostumbrados a robar, literalmente. Y quieren seguir mermando de los recursos públicos, mientras no se atiendan las causas que rompieron el tejido social de este país. No nos vamos a arreglar. Se trabaja, sí. Pero tenemos un grupo que nos quiere seguir polarizando, que quiere sacar raja de cada asesinato. Mira, a mí me indigna como a todos. Me indigna el asesinato de Armando Linares. Soy un comunicador. Soy un periodista. Me indigna eso. Pero vivimos en un país en guerra. Ya no puede salir a la calle muchas veces. ¿Por qué? Porque nos van a asaltar, porque nos van a robar, porque nos van a matar ahí adentro. Sí, mira, no se trata. A veces yo les digo, cuando voy a conferencias, no se trata de la gran violencia de los capos del crimen organizado. Se trata simplemente de que nos subimos a un transporte público y si alguien nos puede matar, nos mata. Y si nosotros lo podemos matar, lo matamos. El tejido social está roto. No es de hoy. Desde 2003 vivimos en guerra. Tuvimos, recuerda, la gente ya se le olvidó. Tuvimos escuadrones de la muerte. Todavía existen. Hay estados como Chapas. Hay que ir a ver. Hay escuadrones de la muerte. Tuvimos escuadrones de la muerte pagados por el gobierno de México. ¿Por quién? Por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría Álvarez, de López Portillo, de Carlos Salinas de Gortari, de Cedillo. Es decir, hemos tenido escuadrones de la muerte desde los 60 y quizá un poco antes, pero de presidentes civiles tenemos escuadrones de la muerte. Ese país nos heredaron. El narcotráfico nació con ellos. La violencia del Estado nació con ellos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver en tres años o en seis? Apenas es para poner las bases de lo que está pasando. No se puede arreglar. La violencia estructural es mucho más grave. Viene de problemas económicos. Mira, yo a veces les platico, pero parece que es reiterativo, pero no. ¿Cuántos se robaban los empresarios cada año? Era legal, pero inmoral. 600 mil millones de pesos por año en perdones fiscales. Pagaban 1.5 por ciento. Y no invertían en nada. La mayor parte de la mano de obra es de empresas pequeñas y medianas. Y además se servían del dinero del gobierno. Si hay una colusión entre empresarios, intelectuales, políticos del PRI, políticos del PAN, que rompieron. Mira, ya se les olvidó. Desde Los Pinos funcionaba un cártel del narcotráfico controlado por Felipe Calderón y por Genaro García Luna. Margarita Zavala, ya te decías, la dejaron ser candidata presidencial. Hay que estudiar. Hemos platicado sobre su familia, cómo se benefició de los dineros del gobierno. Ese es el país que nos dejaron y fue candidata presidencial. El bronco fue candidato. Las autoridades electorales, que son una mafia, ellos lo permitieron. Hoy podemos buscarle las motivaciones al encarcelamiento, que además es un espectáculo, un espectáculo de circo, pero la realidad es que debemos ir más allá. ¿Cómo nombran a Ciro Murayama Rendón y a Lorenzo Córdoba Vianelo? Cuotas de partido. ¿Y eso qué nos lleva? A toda esa violencia estructural que tenemos, protegiendo sus cuotas, protegiendo sus dineros. Nada de eso debemos olvidarnos. La policía, hasta hace unos meses, ¿quién las controlaba? García Luna desde la cárcel. Él tiene los archivos de cada policía de este país. Así que, cuando nos hablen de violencia, hay que recordar que vivimos en un país en guerra desde 2003. El primer país latinoamericano en guerra. Desde 2003. ¿No se ha acabado? ¿No se va a acabar así tan fácil? Claro que no. Pero hay que sentar las bases y mientras estos tipejos sigan o intenten apropiarse de la verdad, nada en este país va a cambiar por los odios, porque lo van a polarizar y porque lo van a seguir polarizando. Y fíjate, Paco, que lo que más me molesta de esta narrativa en contra de este gobierno es, sí, pero las cosas están peor que antes, como si una vida valiera más que otra. En aquellos años, tú acabas de dar las cifras. Más de 100 muertos, más de 100 periodistas asesinados. ¿Cómo pueden decir es que ahora hay más muertos, es que ahora hay más violencia? ¡Carajo! Estamos hablando de vidas. Bueno, en fin, déjame pedirte que cerremos, Paco, con tu comentario sobre el arresto del bronco, circo, maroma y teatro para elevar la popularidad del actual gobernador o de qué estamos hablando. Y si en determinado momento hoy se busca, se procura hacer justicia en el caso del bronco, ¿cómo es que pasó tanto tiempo y las autoridades para dónde estaban volteando, pues, Paco? Pues, mira, Vicente, además de eso, que es un espectáculo circense, es un espectáculo, pues, eso te muestra la desesperación de la oposición por buscar un líder. Lo están encontrando en un tipo que, igual que Peña, que no le da un céntimo de cerebro, pero están desesperados, están buscando, están buscando algo, están buscando a dónde pegue. Son como, tú sabes, cuando yo era niño íbamos a las ferias, tirábamos algo que se llamaba buscapiés. Están tirando buscapiés, están tratando de sacar raja de algo que no van a encontrar. Y, por otro lado, tienes razón, ¿a dónde estaban las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿A dónde estaba el INE? Robó, pero poquito. Pero en ese saco se debe incluir a Margarita Zavala Gómez del Campo. ¿Sí? Los dos duplicaron firmas, los dos falsificaron apoyos, los dos tenían firmas irregulares, los dos fueron candidatos. Al final, Margarita, con todo ese trabajo que había hecho, con toda la falsificación, se retiró de la contienda, ¿te acuerdas? Apenas duró un par de meses. ¿Se retiró para qué? Para beneficiar a Ricardo Anaya, al tipo que había denostado, denostado, porque prácticamente la corrieron del partido. Entonces, es un circo de tres pistas buscando un líder, buscando algo. Es un líder nacido de la desesperación, que no es un líder. Es, mira, no pena por ellos, sería pena por nosotros que volteáramos a ver al gobernador de Nuevo León con los tres centímetros que tiene en la frente de inteligencia. Sería una pena que nosotros volteáramos a verlos. Hay que esperar y ciertamente las autoridades electorales federales tienen mucho, mucho que aclarar, no solo en la candidatura del Bronco, sino en la candidatura de Margarita Zavala. Ellos son los responsables, ellos debieron verlo. Mira, pero no vieron eso, tampoco vieron los miles, miles de millones de pesos que fluyeron ilegalmente a la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese nivel de autoridades tenemos. Esos son Ciro Murayama Rendón y Lorenzo Córdoba Vianelo. Esas son nuestras autoridades y ese es el país que tenemos y esa violencia es derivado de todo ese trabajo que han hecho ellos. Paco Cruz como siempre es un deleite escuchar el análisis, tus opiniones desde tu larga trayectoria en los medios de comunicación. Estamos siempre al pendiente de lo que nos dices y ojalá que también la gente, las miles de personas, más de 17 mil personas conectadas en vivo y en directo en las diferentes trincheras de Sin Censura se sumen a tus aportaciones desde tus trincheras independientes, Paco. Pues ya, Vicente, ya sabes, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter. Yo te dejo un abrazo y hoy un abrazo triste porque un compañero, un comunicador nuestro es un caído más en esta guerra. Pero recuerda, ninguna muerte en este país se debe justificar y nos heredaron un país en guerra documentado desde 2003. Paco, muchas gracias. Te regreso ese abrazo con toda mi gratitud. Estamos al pendiente. Francisco Cruz. Gracias, hasta luego. Francisco Cruz, periodista, autor del libro García Luna, el señor de la muerte, hablando con nosotros sin censura.